Ella es una médica que atiende pacientes que la sociedad no quiere ver. Ella realiza abortos terapéuticos a niñas y adolescentes embarazadas por violación sexual. La trae la mamá porque la llevó a la posta y le dicen, señora, lo que tiene es un embarazo. Y la trae al hospital. Entonces la niña, en la elaboración que le hace la psicóloga y la psiquiatra, la niña no quiere tener al bebé. Y la mamá se niega. Porque ¿quién era el violador? El padre de ella. Quien la cuidaba a la niña. Y al final se denunció. Y la niña con todas esas cosas comenzó a ir mal. Comenzó a tener fiebre, comenzó a tener a malestar general. Entonces ya le dijimos a la mamá, esto ya es médico. Esto tiene que terminarse. Y recién accedió la mamá. Y terminó así. Pero no la dejamos a la niña. No la íbamos a dejar desprotegida. Porque era un caso muy lamentable. Una chiquita de 12 añitos nada más. 12 añitos. Esta niña pudo continuar siendo niña. Pero otras 4,689 no tuvieron esa oportunidad. Fueron obligadas a ser madres porque los médicos desconocen el protocolo para aplicar aborto terapéutico o prefieren no informarlo. El hospital donde atendieron a la niña de 12 años es uno de los pocos centros de salud donde los médicos reconocen el derecho al aborto terapéutico. Que en el Perú es legal desde hace casi 100 años. El aborto terapéutico se aplica cuando la salud o vida de la gestante está en grave riesgo. Las niñas, adolescentes y mujeres que pudieron acceder a este derecho continuaron con sus vidas. Poder plantear bien que se siga haciendo, difundir la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de violencia sexual. Y no solo en ellas, también en las adultas. Por supuesto, no nos olvidemos también de las adultas.